Hermano, en la final a veces estaba complicado, me cago en la puta loco que se acerca hasta el mercado, tengo el cable alternado lo que yo quiera somos los vales nocturnos, loco entramos todos armados, tenemos las pipas de atrás costados llega el segurata, ya lo he secuestrado, me lo estoy violando, loco me voy a callar que si no, no se donde ando ando por los lares, tierra, bares, lo que estamos armando lo que estamos armando, lo que estamos armando estos raperos se creen buenos, no valen sus rangos estoy haciendo lo de siempre, disparo y apunto el show suena certero, como Django el show y detrás de ese banco sacando mierda pura ahora todo el mundo habla, ahora todo el mundo hace susura estoy sacando mierda, que me viene para mi es más pura pa' ellos, pa' que aprenda un poco de cultura eso me escucha a mi como la violación de un cura los culos es el niño, pa' mi no suturan loco que me dicen que la iglesia pa' mi es cultura estoy quemando a todos los dios, silencio y dando sepultura silencio que entra el yakuza, de que me acusas, de que te cruzas loco cállate, loco estamos entendiendo otras cosas loco, pásate por mi piso a ver que buscas a ver que buscas, tal vez dos placas debajo de un cojín no sé, la verdad que me ocultan no me llevo las multas, yo sé la respuesta pero no sé quién pregunta mi rabia viene fuerte, estoy bailando un tango y ya no sé quién es la muerte con los ojos directamente y solo sé que la luz se apaga cuando está enciende cuando está enciende, es el 6 de julio, verde loco, me estoy sintiendo muerto dentro de este viernes ellos quieren buscarme y ellos quieren verme solamente estoy viviendo entre verdes y que hay que follarme a quien tú quieras, loco, volvemos otra vez no sé en qué zanco ya me venden tengo 15 años y fumando más que unos 40 que está independista porque los padres no le quieren y yo, y yo con 17 y llevo fumando desde hace 4 la ley me suspende no sé, la verdad, lo pasa de ello yo en un parque con el Ken que está caliente la litro al contrario, así funciona que no ha sido escenario, soy de calle de esas cosas no sé la verdad que me cuentan en sus prosas yo sé lo que es el temario y para mí tan solo se desgrosa ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Empieza el ritmo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! 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 Son demasiados días grises, estoy hablando lojo, creando enlaces No sé, la balanza se me tuerce por el lado contrario El peso no es el margen, estoy sacando buena mierda para otros estables Está bien que me hablen, pero mejor que callen Cada palabra tiene su propio precio y el necio no creo que sepa valorarla entera Mejor que callen, pegando como en la esquimbo, puñetazos en tu calle No te rayes, loco, somos los reyes, loco, no sé ni de qué somos capaces Estamos pasando cosas que hay que no se dicen porque si se dicen solamente es una multa Dulce, ¿qué tal dulce? Otro viernes, otra mierda y otra niña virgen Mira qué pena, loco, estoy creando propia esfinge Hey yo, otra niña virgen, si entra en mi cama empiezan a invertirse, cruce Ya sé, lo que me luce, aunque funciona por cable Estoy cogiendo la base y haciendo el Kama Sutra Cada consula pa' mí es copia Y la pregunta no sé quién la hace, todos ven las copias Estoy copiando el salmo, así volvemos, loco, estoy volviendo a mansalva No me salva ni ese manso, loco, vamos a callarnos en el holocausto Loco, estamos buscando la mierda y el pato, loco, estoy a bajo precio Me busca el necio, me busca el vato, me busca el que quiere el precio Me cago en la puta, loco, estoy reacio Tu pelo lacio, lo estoy dejando del suelo ¡Tiempo, ruido! ¡Miradlo! A mi izquierda Ruiza, a mi derecha Choto En 3, 2, 1... ¡Se lo lleva Ruiza, pero un río pa' el Choto! ¡Un río, usted, y usted! ¡Miradlo!